Mire, llega uno a la ciudad de Jalapa y se encuentra inseguridad, desempleo, problemas de salud, de educación. ¿Qué habrá que hacer para recomponer esta ciudad? Vamos a platicar el día de hoy con Ana María Ferraez Centeno. Ella es candidata de la coalición PRD-PAN a la presidencia municipal de Jalapa. Ana Miriam, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio de Radio Fórmula. Hermosa ciudad de Jalapa y además tú siempre activa, además de esto, una mujer joven y comprometida. Compañera además de micrófonos, ¿no? Allá en el programa Espejos del Alma, conductora y muy metida con el periodismo. ¿Qué te dio por inclinarte a esto de la política? Porque dicen que si no se mancha se ensucia uno ahí, ¿no? No, no es tanto así. Se ensucia al que no tiene valores ni principios. Yo, la verdad es que quiero hacer un cambio auténtico ciudadano en mi ciudad capital, que como bien lo dices, la Atenas Veracruzana que todos amamos y que hoy, por la situación de malos gobiernos anteriores, pues hemos venido sufriendo la crisis que hoy, que hoy estamos inmersos todos los ciudadanos del estado de Veracruz. Claro, ya tuvimos una alternancia después de 84 años y no mal recuerdo de tener el PRI en el gobierno, pero pues ya tenemos un gobernador de la alianza PAN-PRD y ahora, pues este 4 de junio, habrá que elegir al presidente o presidenta municipal de Jalapa. Oye, dicen que Miguel Ángel Yunes lo acusan y salió a decir Miguel Ángel Yunes que no es cierto, que él no está metiendo lana del gobierno para impulsar las candidaturas como la tuya, ¿no? PRD, PAN. ¿Cómo va tu candidatura? Yo tengo entendido que iniciaste como una candidata independiente y fuiste acogida por estas 12 entidades que son el PRD y el PAN. ¿Cómo vas con tu candidatura? Fíjate Eduardo, definitivamente estás en lo correcto, el gobernador no ha metido las manos, a mí me consta, vengo del apoyo ciudadano, soy una mujer que nunca ha formado parte de ningún partido y es PAN-PRD y realmente el PRD el que me da la candidatura a la presidencia municipal, ya que se dividieron los, por la coalición se dividieron los municipios y a Jalapa le corresponde otorgar la presidencia municipal del PRD. Y bueno, pues no traigo cola que me pisen, yo estoy muy contenta del recibimiento de la ciudadanía, tienen una esperanza en mí de poder recuperar Jalapa de este rezago en todos los aspectos, ¿eh? Estamos hablando de rezago económico, rezago de servicios públicos, hay una inseguridad tremenda. Digo, para mí es un reto enorme, pero vamos a salir adelante porque los jalapeños así lo creemos y saben perfectamente que Ana Miriam Ferraez es una mujer honesta, trabajadora, comprometida, que quiere con la Jalapa lo mejor. Estamos platicando, conversando con Ana Miriam Ferraez Centeno, ella es candidata a la presidencia municipal de Jalapa, Veracruz, esta ciudad hermosa, otrora, llamada la Atenas Veracruzana. ¿Qué pasó Ana Miriam con esta Atenas Veracruzana? Se respiraba cultura, podía salir uno a las 3, 4 de la mañana, caminar, recorrer las calles con la rama, cantando por las calles sin mayor problema. Y ahora, la seguridad, las condiciones, bloqueado la misma ciudad con congestionamiento, contaminación y todo. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo está la ciudad? Bueno, es cierto, lo que comentas es muy cierto. La queja número uno de los ciudadanos es la inseguridad. La inseguridad porque hoy existe un mando único. Cuando estuvo el gobernador anterior, nos quitaron lo que es la policía municipal. Por lo tanto, hoy la gente se queja de no tener en quién confiar, en una policía metropolitana en quién confiar. Yo ya exhorté a través de mis propuestas, pues que nos devuelvan a través del gobierno del Estado y la Federación, pues para retomar este esquema de policía metropolitana, para darle a la ciudadanía esta situación de vigilancia y protección ciudadana. Y tenemos que hacerlo de ya. Esto es muy importante. Yo se los he dicho a mis votantes, que a Ana Miriam Ferraez, su prioridad es regresar la policía metropolitana y trabajaremos en lo que corresponda, pues para que se establezca un centro, un centro de comando policiaco en las colonias, porque sí, sí da mucha pena el darnos cuenta que hoy viven en una total inseguridad y es por eso que trabajaré a favor de una ciudad más segura para que el miedo deje de preocuparnos. La vialidad, ¿cómo le llamamos cuando nos queremos ir de un lado a otro? La movilidad. Allá en la ciudad de Jalapa, ¿cómo vas a resolverla? Porque ahora se avienta uno en tramos para recorrer dos o tres kilómetros hasta una hora, ¿no? Así es. Fíjate que lo que Jalapa tenía como lindo y que todos disfrutábamos era la movilidad. O sea, hacíamos de un lugar a otro 15 minutos, ahora se ha ido a 45 o una hora. Lo que yo estoy proponiendo en este sentido de la movilidad es que una vez que salgamos victoriosos en esta contienda, crear un Consejo de Desarrollo Urbano Municipal Sustentable. Esto va a estar rodeado, integrado de gente que pueda hablarnos de urbanismo, miembros de cámaras y colegios con los que ya he tenido yo algunos acercamientos y que son especialistas en movilidad. Sin duda, estos proyectos van a validar la movilidad que queremos todos los jalapeños para poder tener una Jalapa mucho más, pues aprovechar mucho mejor el tiempo primordialmente y crear toda la infraestructura que se requiera para poder movilizarnos en una ciudad tan hermosa, pero que sus callejones son pequeños, que hay un exceso de parque vehicular, de taxistas y de transporte urbano. Entonces, esta candidata, Ana Miriam Ferraez, de la coalición PAN-PRD, lo que quiere llegar es a poner orden, orden definitivamente, porque tú sabes que aquí hay cuestiones de una problemática en donde hay negociaciones turbias, oscuras, y no sé cuál sea la intención, pero sí está afectando a todos los ciudadanos en cuanto a la movilización de la ciudad. Y tengo, bueno, tengo ya varias propuestas ahí, donde quiero que vayamos con pasos firmes en cuestiones de ya algunas instancias como lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo que han realizado en la ciudad ya algunos proyectos detallados en realidad, o sea, que proponen alternativas de solución y que además ya está aprobado este proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, y hay que empezar a trabajar ya de lleno, llegando al gobierno para solucionar este problema. La verdad es que estoy muy, muy interesada porque yo también vivo aquí y yo soy víctima de esta situación. Sí, son temas que sin lugar a dudas hay que llevar a la mesa y echarlos a andar, ¿no? Porque en estar en análisis y análisis no nos lleva a nada. Ana Miriam Ferraez Centeno, te agradezco por supuesto el que nos hayas tomado la llamada, te invito a que antes de estas elecciones, creo que son el 4 de junio también allá en tu municipio, allá en Jalapa, Veracruz, pues podamos platicar para ver cómo vas, cómo cierras, estamos a escasos 13 días de que se dé la gran jornada, pero me sorprende muchísimo que como mujer en un día como hoy, que celebras tu cumpleaños, también estás dándole duro, ¿no? Como que aprendiste bien de los medios de comunicación, no hay día de descanso. No, para nada, aquí no hay día de descanso y menos cuando la ciudadanía, Eduardo, me está pidiendo a gritos que de verdad tienen esta esperanza de que Ana Miriam Ferraez es una candidata ciudadana porque no estoy afiliada a ningún partido y eso es lo que hoy le da más credibilidad a mi candidatura porque mi único interés es que amo Jalapa, que amo a los ciudadanos que vivimos aquí, que queremos una ciudad más hermosa, donde vivamos en paz y en armonía. Pues ojalá que se den bien las cosas y que te apapachen mucho el día de hoy todos los ciudadanos. Te agradezco muchísimo, te vamos a buscar para que nos sigas contando cómo va evolucionando esta campaña. Claro que sí, muchas gracias por tu tiempo y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, desde acá, la Ciudad de México, Ana Miriam Ferraez Centeno, ya como candidata del Partido Acción Nacional y el PRD allá en Jalapa, Veracruz.